Nos estamos preparando para el lunes, el lunes es el Día del Animal, una de las efemérides que se conmemoran el 29 de abril y desde un primer momento ya es un sello de Puerto Plaza, la posibilidad de concurrir con la mascota, es pet friendly, tenés todas las comodidades los atienden igual que a cualquiera de nosotros y va a haber festejo el lunes, ¿cómo te va Jimena Cuello? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, contanos de qué va esto, que es una propuesta que como siempre atrae a toda la familia Sí, un año más que vamos a celebrar con ellos, que son súper importantes para Puerto Plaza también, las mascotas en el Día del Animal, propiamente el lunes 29 que es el Día del Animal, los esperamos a todos en familia, con amigos, como quieran con sus mascotas a la tarde, cuando terminan las obligaciones, a partir de la sede de la tarde y nos vamos a quedar hasta que cierre el centro comercial con un montón de sorpresas preparadas para ellos, es la fiesta de ellos y realmente va a haber todo lo que hay en una fiesta de humanos pero para nuestras mascotas Y con novedades además, ¿no? Porque no es, la idea es cada año mejorar la fiesta y traer novedades, como cuáles, por ejemplo Sí, bueno, a ver, vamos con algunas, siempre hay un souvenir, porque a todos les gusta llevarse algo y nosotros tratamos de que sea un souvenir que perdure en el tiempo, con lo cual que sea un recuerdo de quienes vinieron a la fiesta Este año el souvenir además tiene algo de tecnología, como en las fiestas que hay portales, 360, que ahí están de glitter Bueno, un poco eso que encontrás en una fiesta de 15 o en una boda, lo vas a encontrar en la fiesta de las mascotas Juegos, juegos para que el que traiga su mascota trate de llevarse el baño, la pipeta, el shampoo, algún accesorio sin cargo jugando con su mascota Por supuesto que a aquellos que les gusta disfrazarlos es a los que nosotros invitamos Invitamos también a una fiesta de disfraces Pero entendemos que a algunas mascotas no les gusta, no se dejan poner Que vengan igual, con un detalle, sí, un detalle, que vengan a disfrutar Y mucha gastronomía para ellos Dulces, mimos, mucho para ellos Todo está dedicado para ellos Y además, por lo que sabemos, va a haber en catering, va a haber opciones para que ellos también puedan disfrutar en lo gastronómico Algo que no se ve todos los días Sí, totalmente Primero que es simbólico, por supuesto, porque no es un cumpleaños, pero es una fiesta Así que va a haber una mesa dulce exclusivamente para ellos Para aquellos que quieran comer acá Y para que si no se lleven como la sorpresita a la casa dulce Bueno, la sorpresita dulce para nuestras mascotas Y desde un espacio que desde siempre tiene Puerto Plaza Pero además que se ha agrandado, que ha crecido Y que sobre todo ofrece para las mascotas Todo lo que tiene que ver con el cuidado Y el tenerlo en casa con las mayores comodidades Contanos cuál es esa novedad Sí, totalmente Estamos muy contentos que Neosoc, la veterinaria que tenemos en Puerto Plaza Se amplió este año también Duplicó su espacio físico Con lo cual tiene más propuestas de las que tenía en cuanto a accesorios Y a muchas cuestiones, bueno, como las que tengo atrás para tener en la casa Pero además ahora tenemos un servicio de veterinario todos los días acá Con lo cual no solo se puede traer a bañar y a la peluquería a la mascota Sino que se puede coordinar la cita o consultar para la urgencia Así que seguimos ampliando los servicios Crecen quienes apostaron desde un inicio a Puerto Plaza Con lo cual también es algo gratificante Y crecemos en espacio para también tener este tipo de eventos y estas fiestas En relación a este compromiso con las mascotas Que es desde un inicio en Puerto Plaza ¿Cómo ha ido esto generando también el vínculo con los clientes, con la gente que concurre en forma habitual? ¿Cómo evalúan ustedes esto que fue una decisión, una impronta que tuvo este espacio comercial desde un comienzo? Sí, realmente el concepto de cielo abierto traía consigo un montón de beneficios Pero para Santa Fe era algo raro o no habitual Que al principio costó porque no todos veían bien ver las mascotas en todos lados Nosotros vemos por ahora todo absolutamente positivo Acá está todo armado de una manera en la cual si no te gustan no te van a molestar No te van a invadir Pero aquellos que tenemos las mascotas como parte de nuestra familia Y que cuando trabajamos y encima salimos las dejamos solas Vienen, comparten los espacios de una manera súper armoniosa Realmente, ahora estoy justo sentada a otro lado Pero en una de las cafeterías hay un señor con su mascota abajo desayunando Personas que ya vinieron a traer a sus mascotas a hacer algún servicio Y chicos que se los ve bajarse del auto con las mascotas a hacer el mandado O la compra que vinieron a hacer de forma rápida con la mascota Así que convive realmente de una manera armoniosa como te decía Y produce esto de gratificante de poder compartir Para mí el lunes es un plan familiar puntualmente Con la nena, con la mascota, con mi pareja Y creo que la mayoría lo vive así No, y además pensando por ejemplo Que están por llegar los primeros fríos, lo decíamos Así que podés aprovechar, darte una vueltita por los locales De calzado, de vestimenta, que hay muchos Que están seguramente con todo renovado Esperando a la gente que vaya a comprar Podés sentarte en algún lugar después a tomarte un cafecito Un liso si te quedas hasta más tarde Podés recorrer la juguetería Y por ahí ya comprar el regalo para algún cumpleaños La opción para el lunes no es solo llevar la mascota y el cumpleaños O festejar el día del animal No, totalmente La propuesta de Puerto Plaza siempre está completa Abierta para la compra, para el disfrute, para el entretenimiento Además, y está buenísimo que lo mencionés El lunes la mayoría del resto de los locales se acompañan Entonces va a haber promos, va a haber happy hour Va a haber dos por uno Hay promos bancarias el lunes también para aprovechar Y tenemos una nueva también apertura y servicio Que está buenísimo para quienes no lo hayan conocido Que aprovechen a conocerlo Que es un espacio lúdico para las infancias De cero a cinco años Así que también aquellos que vengan con niños de menos de cinco años Pueden conocerlo Pueden ver cómo los niños van a poder disfrutar De un nuevo espacio en Puerto Plaza Con lo cual siempre hay novedades Así que invito a eso No solo a ir al animal Sino a conocer las novedades y las aperturas de Puerto Plaza Bueno, vamos a reiterar la invitación para el lunes ¿Puede ir cualquiera con la mascota? ¿No hay restricciones? ¿A partir de qué hora? ¿Y dónde va a ser el punto de encuentro? Jimé El punto de encuentro es acá donde estoy En la puerta de Neosó, la veterinaria En realidad, por supuesto, que nos ampliamos Tomamos dar cenas de estacionamiento Otras veredas de locatarios Pero acá están invitados todos Y una pregunta que es recurrente ¿Mi mascota no es tan sociable? Yo quiero venir igual Llenar los datos con su nombre Después seguro los chicos te piden una foto o algo Y bueno, venir a disfrutar la experiencia Que a lo mejor justo con tu mascota no podés Pero podés venir a vivir la experiencia Del día del animal y disfrutar Puerto Plaza Claro, y a lo mejor llevarla en otro momento Donde no haya tanta gente y tanto movimiento Y de a poquito que se vaya adaptando a esto de Disfrutar de un espacio común con otras mascotas Y en un ámbito tan agradable como es Puerto Plaza Bueno, éxitos para el lunes Y que sea una gran fiesta, como siempre Muchísimas gracias, saludos a todos Muy amable Jimena Cuello, desde Puerto Plaza Ya sabés, el lunes a partir de las 18 Se va a hacer una gran celebración Por el Día del Animal El Día del Animal